Música Espero que todas se encuentren muy bien y el video del día de hoy les traigo una idea de gelatina ya saben la gelatina es super fácil de hacer más que nada los colores, cómo ponerlo y ahora para esta navidad, este fin de año fiestas o algo así, etcétera porque la verdad que quedó muy bonito todo esto surgió cuando vi esta foto por Pinterest entonces miren, no fue la idea mía ni nada entonces cuando vi esta foto dije los colores, todo se ve muy bonito es gelatina, muy fácil de hacer para navidad lo tengo que intentar creo que es más fácil si lo tienes en vasitos algo desechable que se los puedas dar a las personas y luego lo tiran de una vez y tan tan, no hay que lavar nada y si llegan a intentar esto, por favor mándenme sus fotos porque me encantaría verlas y bueno, ya no hablo más y entonces el gorrito se me está cayendo pero las dejo con el video Música y estaré revolviendo todo muy bien Tomo los vasitos o platitos desechables y estaré aplicando la primera capa de gelatina aplicando suena como a maquillaje voy a poner gelatina Música son muy chiquitos entonces quiero que los colores estén bien distribuidos y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la gelatina roja dos vasos de agua caliente y una de agua fría y revolver todo muy muy bien y como quiero variar los colores hay unos que van a comenzar con verde y otros con rojo así que estoy llenando mis vasitos con gelatina como quiero adelantar el proceso los estaré metiendo al congelador aproximadamente 25 minutos y gracias a mi modelo Afani por ayudarme a hacer este paso ahora en un bol o un plato estaré pasando mi leche condensada y también le echo un vaso de agua caliente o hirviendo y revuelvo todo muy muy bien y lo dejo reposar por algunos minutos ahora en otro recipiente estaré aplicando dos paquetes o dos saquitos de gelatina sin sabor también agua caliente y a revolver o mezclar todo muy bien en un recipiente más grande estaré aplicando la gelatina sin sabor y también estaré aplicando la leche condensada y no me queda nada más que revolver y revolver y revolver y ya que está lista mi mezcla de la gelatina blanca lo estaré aplicando una capa más entonces encima de la verde y también la estaré aplicando encima de la roja y después de eso la vuelvo a meter al refrigerador aproximadamente por unos 25 a 30 minutos y ya que haya pasado el tiempo y mi gelatina esté más o menos durita estaré aplicando ahora una capa de la gelatina roja y así hasta que estén satisfechos con las capas o los colores la verdad que a mí me ha gustado mucho el resultado final aparte de que se ve bonito también sabe muy rico y aquí Axel como que se emocionó con el chantilly yo solo le pedí que aplicara un poquito pero él lo quiso llenar así que bueno eso es gusto de cada quien y lo último el toque final Axel me está ayudando a poner una cereza que creo que queda muy muy bonito también bueno chicas y así que esto ha sido todo yo me divertí muchísimo con mi hermana y mi novio grabando este video hablando y la pasamos muy bien la verdad si intentan hacer esta gelatina por favor recuerden mandarme fotos por mis redes sociales y nos vemos en el próximo video besos suscríbete